qué ventaja tiene de estar libre hermano 4 crash 8 8 impulsos demasiado luta hermano bueno básicamente lo que están haciendo es jugar una primera zona a algo básico que es como se llama que está guiar o sea buscar el tag de surf pero no salir del spot o sea estar chill o sea no valoran la primera zona para plantarse en una posición y decir che tengo que estar en el centro che tengo que estar acá o sea es tratar de buscar a alguien para tallar tratar de sacar un poco de daño y ver dónde cierra la segunda que es la clave también cierra la segunda zona ufa amigo que linda segunda zona que linda segunda zona pero también que son un poco complicada o que yo me apuraría no porque sabiendo que tenés todo el lado izquierdo lleno de montañas tenés una grieta abajo y yo aprovecharía ahora que todo no está full esta que ha visto me muevo alguna posición de las montañas porque si no después se va a stackear mucho y los que tomen montaña tienen que entender que el ángulo de visión que tenés arriba una montaña te logra holdear un montón de gente y si después me un trío amigo no vas a poder rotacionar encima no es un solo trío el que va a tener ángulo amigo entendés entonces es complicado yo trataría de apurar un poco la rotación acá perfecto apura en la rotación me parece bien me parece muy bien este tema de que dianche hay que usar la grieta ya vamos a la grieta y vamos a tomar posición a analizar algo pero entiendo por qué se plantaron ahí boludo porque no trataban nada o sea lo entiendo capaz porque necesiten sur yo algo y también no está mal lo que están haciendo porque están haciendo una especie viste de cliente mágico pero lo que siento es que tienen la posibilidad de free tomar no sé por ejemplo esa montaña entendés asegurarme la toma la alguno de los tres que vaya igualmente están cubriendo los ángulos o sea fíjate que o sea de este ángulo que nadie va a poder avanzar la montaña porque está cambie ok de este ángulo tampoco nadie va a poder avanzar el único ángulo que me da un poco de miedo es este pero este ángulo indirectamente te lo están cubriendo esto o sea es imposible que alguien tome la montaña es imposible que alguien tome la montaña no ser que sean ellos porque los únicos los únicos ángulos que tendrían que cubrir realmente es el que está cubriendo cami que es todo esto el ángulo que está comiendo a rack soy harto que es todo esto en costo en costo esto y si hay chabones que quieren tomarla así de frente estos chabones le van a jugar indirectamente miren esto miren esto ahora tiene mucho sentido lo que hicieron porque fíjense le pegan de atrás y este chabón o sea tienen que entender que el chao a ver por qué para mí esto está muy bueno y aunque hace la pelea un poco más larga la hace más clean porque él hace más clean y me gusta esta actitud porque tienen que entender que ellos tenían la información del que chabón que estaba encerrado que básicamente es el lender porque lo acaban de reír lo escuchó que la can de reírse entiende y saben que este chabón está anulado porque porque a 30 de vida vos no vas a salir a traerle a nadie lo que más querés hacer es irte tratar de escaparse y curarte entonces al saber que este chabón está anulado saben básicamente que acá hay uno menos o sea y lo van a poder matar antes sólo ven o lo van a poder matar después pero saben que el de atrás que tiene 180 de vida no está anulado entonces este si les puede meter presión y este atrás no les puede meter presión entonces acá tenían un 2 versus 1 muy free porque este chabón ya estaba anulado este se está curando pero si los dos le traerán a este matan a este este está muerto después indirectamente porque hay una ventaja numérica muy clara ahora si acá por ejemplo vienen y le hacen un 2 contra 1 de éste y éste logra holdear y después este de atrás que está full vida los empieza a presionar capaz lo logra bajar a uno porque éste sí puede presionar porque estaba bien de vida ahora que lo presionan los dos juntos y lo mataban a éste el 2 contra 1 de éste va a estar lo importante no es que el otro esté sin más sin vida lo importante es la ventaja numérica que esté 200 de vida que estés 30 de vida bueno eso es importante sí pero lo más importante es la ventaja numérica gente literalmente entonces acá lo que están generando es que haya un 2 contra 1 acá y también hay un 2 contra 1 acá después porque porque si ellos acá juegan el 2 contra 1 básicamente el otro les iba a meter presión de atrás y no iba a ser un 2 contra 1 iba a ser un 2 contra 2 y lo iban a agarrar de diferentes ángulos pero mitra iba a romperle los huevos se entiende ahora si ellos le presionan a éste acá están haciendo un 2 contra 1 contra neto bueno y justo a mongral le va a ser un 11 que ahora se logran curar todo cerró la tercera que esto es un poco lo que yo digo no o sea la tercera los beneficia mucho porque los beneficia mucho porque yo creo que es obvio que la gente donde quería priorizar estar donde más esta que haga va a estar es en el tema de las montañas yo creo o incluso van a intentar indirectamente ir para ahí y yo creo que también lo que se genera es que o sea ley si es una zona está que porque es una ciudad y las ciudades son zonas de congestión pero las montañas capaz atraen un poco más se podría decir igualmente hay dos zonas de congestión marcada para mí acá indirectamente sea que en ley si no hay tanto trigo hay dos nada más y hay mucha gente que intentó ir a montaña como todo este conjunto de gente que ya había tríos que los frenaron se entiende entonces eso también es lo que pasó pero si capaz ellos hubiesen estado en esa posición plantados solos indirectamente sin ningún tipo de duda iban a poder conseguir hacer un avance al centro de tercer y que las cuartas les cierre se entiende una zona le cerrará qué suerte no lo puedo creer hermano no puedo creer la suerte que manejaron estos culiados bueno la zona que le cierra hacen un avance de chill no le mete presión los de adelante está medio en un cumple de adelante viene haciendo un avance rápido que tenemos que no haya tomado una actitud agresiva o de tratar de homenaje y se frenan ahí que estrenó que no hayan hecho o rampeado plantados el arriba que se quedaron ahí al margen todavía vamos a ver qué hacen básicamente lo que hicieron para mí fue decir que tenemos un trio atrás démosle la confianza de que vengan a tratar de plantar la ría nuestro a la ría nuestro o tirar una rotación para plantear plantar en ría nuestro y después le metemos un poco de presión pero me parece lo mismo porque o sea yo siento que tranquilamente los podrían o sea si plantaban acá arriba si plantaban acá arriba ok los chabones un buen high y literalmente se ponían a mirarlos a ellos o sea ellos no iban a poder hacer muchos entiende entonces lo que yo digo a lo que yo voy básicamente es que estos chabones si querían o sea podían hacerlos quedar abajo no me parece nada el otro mundo o algo que tenga mucha lógica nada más me gustó la calo que te hizo un cepa que tiene gente atrás y se nota que plantaron para esperar a que ellos avancen pero si ellos ya habían avanzado y estarían arriba sería lo mismo no es nada el otro mundo es como uno blanco mire la cantidad de luz que van a terminar ahora por más que no terminaron con mucho luz las que ya tienen y la cantidad de puntos que suman en un mid amigo tienen en un mid 8 kills boludo o sea en un mid 8 kills hermano saben lo que es eso o sea what what the fuck boludo además en las peleas que que pelean ellos lo único que capaz gastan demasiado es recurso de vida después rotaciones granada impulso bouncer crash no se gasta bueno me parece lógico si tienen el high free en mitad y en la oportunidad se abren un poco entran a la zona lo toman tranquilos igual tienen un high muy marcado y derecha o sea se conean chill podrían haber plantado se más agro sí pero chill están tanteando mucho el high están dudando mucho y para mí están trolleando para mí están trolleando porque están tomando un high no tienen total información amigo tienen un chabón acá o sea es un high que no está fácil o sea siento que pueden esperar un momento que el high esté más fácil entienden o sea están tomando un high que que amigos o sea no saben si realmente va a dar beneficio entienden lo que digo o sea pueden tranquilamente esperar un poco padear chill y esperar realmente una oportunidad de que el high esté muy free siento que ahora el high y bueno si lo veo así está armado se entiende siento que está armado y ahí es justo cuando vuela ahora van a volar granada impulso de mongral granada impulso de teison 3 granada impulso o sea yo lo que siento que tienen que entender que es imposible que no tomen el high cuando tienen todos cuatro granada impulso porque porque literalmente subir al high y tipo subir boxearte granada impulso subir boxearte granada impulso y lo vas a terminar tomando amigos y tenés todos cuatro granada impulso o sea lo vas a terminar tomando se entiende son tres personas tirando cuatro granada impulso sin parar o sea pero que yo es que con una bien tirada lo puedes hacer clean claro y acá lo que pasó básicamente es que la cantidad de recursos que gastaron tanto para mantener el high como para tomarlo ahora le desapareció tenía cuatro granada impulso cada una tienen a co a mitro que no les queda más granada impulso al otro le queda una y a teison le queda le quedan dos o sea tenían cuatro cada uno y pasaron a no tener ninguna o sea gastaron mucho para tomarlo y para mantenerlo me parece troll que ellos lo hayan querido pelear antes del cierre de segunda zona no me parece troll que lo hayan querido que mongla y eso lo hayan querido mantener porque es la iniciativa rápida se entiende no nada más yo creo que le hicieron mal en el sentido de que no lograron meterle presión al edge high esta cal es de alguien que está afuera o no se os abrieron mapa pero me parece que dieron no hijos de puta mío esta cal y si o si haber visto el mapa y decir bueno quiénes caen cerca perfecto amigo perfecto o deja chupaco bots escudo de 50 perfecto se los corre se no se o sea me sirve la cal me sirve la cal porque fue un intento fue algo que lo hacía en esa parte capaz no lo repetían entonces fue algo que sorprende sorpresivo para el otro trío se entiende y además el otro tío por cómo cae una vez que la fall se dé tienen muy poco luz entienden comparado con dos chabones que caen en stark amigos los chabones todos tienen espacio entonces es como que las que la pelea se haga larga pero cuando se tengan que gocear y tengamos que pelear la pelea nuestra entonces es algo bueno que no sé si le va a servir la próxima vez porque se van a avivar pero para una pelea está piola está piola bueno agarran autito bien me gustó la cal agarran auto y se rota con auto no total ya tienen sus ya tienen todo digamos lo único que precisan realmente es lograr capaz avanzar un poco pero no sé si van a buscar avanzar es un trío que juega muy por borde muy agro ahí me parece que no sé si a ellos o sea el tema de avanzar o no quedar en un borde realmente les molesta o sea me parece que al contrario no es lo que buscan o sea le da totalmente igual la posición en la que quedan y no no es un trío que priorice para mí el tema decir que bueno dónde vamos a quedarse entiende es un trío para mí que juega más al tema de che hay que entrar a la zona y ver dónde cierra la próxima simplemente eso igual en esta zona ahora que me doy cuenta estoy hablando un poco boludeces porque también tenían que formar entonces capaz si como de llamar entonces capaz si querían hacer un avance rápido o algo así tampoco se los permitía mucho su situación tenían que formar capaz tenían que priorizar otras cosas se van a plantar cerca del trío a veces iban a buscar el trío ese o sea ellos sacan luz de kills que a las peleas al ser como son los chabones lo único que gastan es escudo y ellos no necesitan escudo ahora pero le viene muy bien matar a un trío y que le granada impulso crash pad y todo eso para el juego de que para el juego básicamente que plantean ellos que cuál es el juego que plantean ellos hay entonces eso les sirve demasiado y más lo que le da es estar que para mí ya les alcanza yo lo que estoy diciendo es que generalmente con la mayoría de situaciones aparte yo creo que en una segunda zona o tercera la gente no o sea no ves tríos que planten cerca o sea generalmente tratan de decir un trío está acá al otro estar acá a no ser que sea literalmente en el borde más stackeado que igual eso también es un poco de contexto porque yo siento que el concepto de usar un borde stackeado o usar o hablar decir bueno este borde no va a estar no va a estar stackeado solo mirando el minimapa que un poco viejo porque lo saben todos pero lo que yo digo es que si vos sacas información de tu contexto sabes que no es un borde stacke y que tenés dos o tres tríos esos tríos no van a plantar uno al lado del otro se entiende van a plantar separarse en todo lo que es el borde entonces si vos por ejemplo tenés un trío acá en el otro acá y el otro no sé acá bueno buscas que el único trío que te pueda realmente meter una presión muy importante es este trío entonces básicamente le hace la entrada te planta acerca que lo que hacen ellos y lo agresivas en el borde y listo que básicamente lo que buscan ellos me parece que que está bien lo que están planteando granada impulsa ja y no les cabía una no que linda ver esto no pobreza pobreza no se le hace eso amigo y amigo pobre teis por esas no encima lech y benjen un feliz cumple lech y benji feliz cumpleaños bueno dominan el jairo de mitad y mitad y encima es el único jairo y no les va no les salió nada muy pero muy bien amigo bueno vuelven a ti cree que tiraron bouncer si tiraron bouncer vuelven al jai básicamente están dominando o sea la primera rotativa básicamente es como tomar posiciones o sea no sé si se fijan pero lo que están haciendo o lo que me da miedo parecer es como que dominan posiciones claves en el sector después pasan a dominar otra no es un pal constante en primera es tipo comer dominando posiciones básicamente juega un tipo juegan como base o sea no me parece mal igual cómo juegan juegan bajo meten mucha presión espameando a los segundos high ground capaz no sé si espamean juntos pero meten mucha presión ahí ya mi tro fue a jugar un poco más agro más solitario vieron tipo mitro bajó a jugar agro a mongral también no le cabe una lo fue a soportear y se queda arriba tyson como que ahora mongral y mitro se sueltan un poco más lo dejan arriba tyson y eso mete más presión indirectamente lo que hacen mongral y y mitro haciendo esto con una limpieza de piso no pero bueno justo la zona igualmente los beneficia bastante están bastante altos como de la partida la zona también un poco se las regaló no mongral y mitro los dos juegan agro está mal que los dos juegan agro mongral y mitro porque no me parece mal incluso o sea si se fijan un poco antes cuando veíamos cómo mantienen el high ground tampoco está mal como lo mantienen siento que en el high ground son bastantes individuales estaría bueno que él meta en la presión los tres juntos pero siento también y lo que veo es como que a veces hacen su propio para fin están más cada uno en la suya y eso no está mal porque es mete mucha presión agarran distintos ángulos y le tiran una granada impulso no lo van a tirar a los tres ha picotear dale mira me encantó me encantó mirar a mitro no mitres mitra es muy hard lo que lo que juega agro a mitro literalmente para mí lo que dicen es a partir de octava mitro se suelta amigo mitro baja el logo amigo no le cabe una y mongral lo acompaña amigo que jueguen agro los dos es muy god amigo y además está muy bien lo que hacen porque fíjense que los dos que van a jugar agro que es mongral y mitro tienen rotaciones como para volver a subir si le quieren pelear el high ground a tyson con una granada de impulso o algo entonces meten mucha presión y si ven que el high ground corre riesgo vuelven a subir instantáneamente con granada de impulso crash para lo que tengan pero todos tienen rotación individual para pelear de nuevo high ground fríjense dos impulsos el crash pad entonces como eso miren esto boludo de los chabones que los habían ido a correr se rapuraron para salir rápido por un cagazo mirá 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 los hachos mirá los hachos mirá los hachos boludo dos minutos 50 ya estaba corriendo el hijo de puta no un cagazo te acuerdan que se habían literalmente agrupado acá los chabones ahora se agrupan acá no un cagazo tienen ni siquiera va a lutear esto solo no 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 está muy cagado demasiado cagado uy amigo la segunda zona la segunda zona le cierra y la regala la posición en el medio de nuevo o sea básicamente literalmente las zonas de básicamente lo que le dijeron es tienen que jugar así o sea las zonas le obligaron y la regularon le regalaron jugar así ya tenían tac de la cantidad de tac que sacaron en primera zona que se movieron muy bien aprovecharon muy bien y jugaron muy clean boludo me gustó mucho cómo jugar muy bien muy bien un club también pero vieron que juegan mucho menos agresivo cuando están en el centro porque porque juegan mucho menos agresivo cuando están en el centro y por lógica porque primero en el centro generalmente las posiciones que están tomadas son en posiciones de bastante dominación como puede ser esta entonces no te le puedes plantar cerca estos chabones porque te van a cagar a tiro antes de que vos llegues y tampoco vas a ponerte a pelear en un centro por la cantidad de gente que te puede spamear o meter presión externa y además si estás en el centro amigos jugar en total vas a estar clean y con la cantidad de luz que tienen ellos saben que pueden ganar una partida muy fácil no sé por qué no la ganan son muy pelotudos pero bueno y para mí teniendo tanta gente acá déjenlo pasar y le toman el iron después que se lo van a regalar no creo que van a hacer eso van a dejar pasar a todo el mundo y van a tomar un high arriba ahí está perfecto los otros que querían pelear el high o tenían la actitud le regalaron la armada de high o no a ver qué van a hacer y para mí se esperaba que todos planten y después le tiran boliña en la cabeza y arman el high o sea está bien lo que están planteando porque están jugando tan lento y por esto para dejar que todo el mundo plante se encierren los conos y básicamente hacer esto nice mitad y mitad actitud yo ya sé qué va a pasar amigos es muy lógico lo que hicieron ven y ahora granada impulso y termina el high ves a dimongral uno y ahora quedan los dos encima no era una granada impulso cada uno ratones era una granada impulso cada uno troleaban por eso jodeme que muere por eso boludo no el high podría haber sido de ellos boludo pero no había un granada impulso era tirado una granada impulso de cada uno faltó a mí me parece que faltó un análisis no es que qué pelotudo que murió en zona qué chabón tonto mío qué culiado mío perdí una partida boludo igual a mí lo que me parece acá lo más troll de todos y yo tengo que decir la verdad es que no sienten que los chabones se tendrán que dar desesperado por esto porque si toman acá amigo tiraban 3 90 amigos quedaba muy bien boludo me parece que no tienen que entender que no encontraron en primera el punto de transición para el high o sea yo porque yo le llamo el punto de transición porque es un punto o una posición que te va a permitir armar el high o para después dominarlo durante toda la primera rotativa que es lo mismo que pasó en la anterior bueno acá está el primer acá está el punto de transición que ellos tendrán que haber usado trolean muy hard y el otro tenso como muere no no murió por zona el otro a no se metió en la botón bueno le jodeaban los riffs de abajo y segunda uy amigo la segunda zona como los benefició la puta madre segunda zona que también lo mismo segunda zona no pueden jugar su mid pero la zona les regaló ir ahí claro lo mismo la tercera le cierra al lado le cierra en centro miren una tercera la real del centro van no dice vamos literalmente la misma partida o literalmente en la misma partida miren es la misma partida la zona literalmente la regalaron jugar así estoy viendo la misma partida dos veces solamente que en diferentes sectores hay que paja mío le cierra cuarta pero bueno quedan abajo de la montaña porque la tienen la montaña los chicos refrar y esos así que están complicados no están complicados o sea nada más que no van a poder dominar en jae en esta zona y esta esta sería su oportunidad para tomarlo pero me parece que no su idea realmente o capaz era su idea pero la terminaron jodiendo eso pero me parece me parece que quieren quedarse abajo que lo van a tratar de tomar en la primera rotativa no tiene una actitud mucho de pelear el jayron en mitad mitad o no usan recursos para tomarlo en mitad mitad no los gastan o no los valorizan me parece que lo que van a hacer básicamente es tirar granada impulsos ahora todos juntos y después estarán y dejaron individualmente o sea es una granada impulsos todos juntos y decir che nos encontramos en jae y tipo ahora empiezan a a subir al jae y me parece están todos separados pero se encuentran todos en jae y mitra y mongrad agrupados con teison perfecto básicamente agruparon todos adelante en la zona cabeceando pero gastaron todo sea no van a poder jugar hay básicamente esto es imposible que jueguen hay porque son todos los recursos que tenían de rotación básicamente para para rotar individualmente en la primera o sea jugaron a rotar individualmente en la primera en vez de capaz de gastarlos para jae es muy complicado que jueguen hay ahora yo creo que mongrad va a estar bastante atento al jae y mongrad sigue sacando información de jairo mongrad sigue sacando información de jairo mongrad es como literalmente mongrad saca mucha info jairo cuando están en paz amigos mongral saca mucha info jairo cuando están haciendo el paving igual no entiendo cómo todavía no bajaron literalmente a cagarlo a puteadas a mongrad amigo ves que te famo dos veces ves no para de mirar de jae y mongrad literalmente amigo no para de mirar de jae y mongrad es su objetivo no me parece mal igual lo que juegan o lo que plantean me gustó bueno ahí bajaron a limpiar el logo a faitear perfecto no me gustó me gustó porque siento que es un trío literalmente lo que yo digo es que tengan lo que tengan igualmente van a plantear jugar al jae o por lo menos intentarlo no es que van a jugar jae o muerte pero tipo teniendo los recursos que tenían igualmente quisieron tratar de tomarlo por eso pusieron a mongrad a sacar información constante bueno ahora como ven o sea el avance lo tienen free o sea eso es lógica y es algo que siempre va a pasar la zona ardida es la menos esta que hay después el avance encima por isla está free porque en isla tenés dos spots uno, dos después no tenés más spots y que roten indirectamente a isla tenés uno que es éste que generalmente roten indirectamente para isla y capaz lo de Pleasant a veces pero vas a tener como mucho dos tríos y ellos limpiaron a uno que era el de Craig y eran los de Stark entonces es obvio que no iba a estar con gestiones después iban a poder avanzar free perfecto Usangrieta que la tenían ahí que sabían que no la habían ocupado terminaron igual amigos o sea el timing era igual porque lo que iban a hacer en primera zona es lo mismo o sea lo que hicieron básicamente fue ir a buscar tres puntos y volver a la posición que hubiesen estado si no en primera zona que era quieto estallando gente o sea literalmente volvieron a lo mismo nada más aprovecharon la primera zona para hacer algo así me gusta este planteo si lo hacen una vez es algo sorpresivo uy mirá donde les cerró la tercera usarán los autos y yo creo que van a tener que jugar al borde en tercera uy la cuarta zona encima se las regalan se las regalan es que se acuerdan que ellos estaban acá entonces si la zona les cerraba para el lado tipo para acá ellos hubiesen tomado el centro de tercera pero la zona cerró para Lazy entonces Lazy es al borde stackeado se entiende era el lado stacke entonces no pudieron tomar el centro de tercera pero igualmente la cuarta les beneficia y les cierra motivo el juego los quiere mucho porque porque le dan mucho dinero muchas visualizaciones bueno van a entrar se van a quedar abajo no valoran es un es un high o sea no valoran no valoran high de miti y miti y de cuarta no lo valoran esos dos high no no los valoran o sea no lo valoran y no gastan recursos en eso y después tienen tienen mucho en rota bien y en mantener o sea no gastan tantos recursos como granada impulso crash pad y eso en tomar un high de mitad y mitad o de cuarta zona como lo toma aqua pero después cuando lo toman en rotativa gastan una granada impulso cada uno y tienen mucho para si les quieren pelear de nuevo gastarlo entonces es muy difícil una vez que ellos tomaron el high round retakearlos entiendes a es muy difícil porque siguen teniendo muchos recursos cuando lo toman clino y hay veces que trolean de más ves ahí mongral de nuevo mirando el high mongral está muy dedicado al high mongral es el color del high round básicamente es el chabón que va a estar dedicado cuando no logran tomar el high desde primera rotativa temprano desde mitad invitado de cuarta zona mientras va haciendo el pack de tyson mongral está constantemente sacando información de high round para decirle a los chabones ahora ahora que está free qué es lo que va a hacer me parece mongral tiene una adicción con el high mongral tiene una adicción con el high amigo mongral literalmente es el color del high round amigo no para de mirarlo no para de quererlo amigo mongral literalmente voles y hay eran amigos y hizo una paja que a vos cinco veces el hijo de puta boludo no para de mirar el high el culiao es literalmente el color del high o sea el chabón mientras padean tyson o sea que es el igl él es o sea hay dos color muy marcados acá está tyson como color y está mongral como calor porque porque tyson va a calear obviamente en el pafín y eso y mongral básicamente va a ser el que cale el jairon hay dos calles por así decirlo en este planteo está literalmente me gusta la actitud porque ellos saben que tienen que jugar al high saben que hay lo valoran y tipo por más que estén padeando o sea padean juegan mal puffy en común para mí no hacen nada de otro mundo pero me gusta la actitud que tiene mongral especialmente que cuando están jugando al pafín tienen un chabón que igualmente sigue mirando high no es que los chabones dicen bueno high o pafín no jugamos high si podemos y si no podemos y tengo que jugar al pafín juguemos high y pafín porque porque tenemos una persona dedicada literalmente a sacar información constante de el pafín se entiende me gusta mucho como juegan a mí no juegan juntos ahora mongral capaz se está dedicando un poco más a cumplir el rol que cumplía mitro de jugar un poco más agro y capaz no tantear tanto javier que lo sigue viendo pero tiene que buscar un equilibrio te hizo no obviamente sigue haciendo el pafín no se te hizo no hace nada del otro mundo hace el pafín chile juegan juntos pegados mongral capaz un poco más de presión sigue mirando sky chile y ahí empieza el quilombo desastre listo está perfecto bueno me gustó mucho como juegan me gustó demasiado como juegan porque me gusta ese planteo de el tema de lograr hacer un equilibrio y decir nosotros siempre queremos jugar de high pero si nos toca jugar el pafín podemos combinar ambas maneras jugar y tratar de tener un chabón que calé en esta igual oportunidad ninguna cal de mongral fue tipo como que mongral lo miraba pero no lo tomaba ok pero igualmente está bien porque si mongral no lo ve free no lo va a calear pero está bien que tome porque si lo si por ejemplo no lo vería capaz se pierde una una oportunidad de tomarlo se entiende pero viéndolo él sabe que cuando esté free no se la va a perder esa oportunidad no lo veía 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 Gracias.